Bueno, pues ya estamos por aquí una semana más. La verdad que esta semana lo que vamos a hacer en sí es muy fácil. Lo que pasa es que lo que quiero destacar sobre todo son los servicios que hace. Entonces, en principio, vamos a instalar una navaja suiza para nuestros PDF y que además no dependa de que esté instalado en ningún ordenador, sino que lo tengamos en una web. Entonces, disponible en cualquier dispositivo y al alcance de la mano, para cuando nos haga falta no tener que estar delante de un ordenador. Lo que vamos a instalar se llama Stealing PDF. Y no es más que una suite que nos permite hacer un millón de cosas en la navaja suiza de los PDF. De ahí es un poco la imagen del vídeo. Lo vamos a hacer como siempre, tanto en Synology como en Enrate. Entonces, empezamos por Synology. Para empezar, solamente tenemos que irnos a Container Manager. Si no lo tenemos instalado, nos vamos aquí a Centro de Paquete, buscamos Container Manager, le damos a Instalar y listo. Una vez que ya estemos dentro de Container Manager, lo vamos a abrir. Lo que tendremos que hacer es irnos aquí a Registro y aquí en Buscar le daremos a SPDF. Stirling, leche, tanto... Y vemos este contenedor que es el que vamos a necesitar. Mirad, es muy buena costumbre que le demos aquí, porque nos manda a la página de Docker Hub del mismo contenedor. Entonces, aquí podemos ver que en este contenedor tenemos el Docker Compose, que es más o menos lo que podemos ver que necesita un poco de si necesita alguna ruta, si necesita puerto, si necesita algo especial. Pero, como veis aquí, es muy sencillito y lo que tenemos que hacernos es verificar un poco si necesitamos algo más, alguna variable que no estemos comprobando y que sea importante para la instalación de este contenedor. En este caso, como ya os he dicho, es un contenedor muy, muy, muy sencillo. Entonces, no tenemos que hacer nada especial. Lo vais a ver ahora. En principio, una vez que ya lo tenemos aquí, haremos un doble clic para que empiece a descargar. Le daremos que descargue la Latest, la versión más nueva. Aquí va a tardar un poquito porque el contenedor tiene un tamaño de 1,8 gigas, creo, aproximadamente. Entonces, pues bueno, tardará un pelín, pero no tenéis que preocuparos de nada. Una vez que ya acabe aquí, la imagen pasará a estar descargada y a estar disponible. Y tendremos que hacer doble clic para seleccionarla y pulsar en el botón ejecutar para que procedamos a la instalación del contenedor. Mira, ya está fuera de aquí. Entonces, ahora si nos venimos a imagen, la tenemos aquí. Y la seleccionamos poniéndola aquí en azulito, 1,28 gigas. Y pulsamos en ejecutar. Aquí, como siempre, configuraciones. ¿Qué tenemos que hacer? Darle un nombre. Y sabéis que a mí me gusta mucho habilitar el reinicio automático por si el contenedor tiene algún problema que se active de forma automática. No tenga que darme cuenta yo que no funciona cuando lo vaya a utilizar y tenerme que meter en Docker y luego tener que darle a iniciar contenedor y todo este tipo de cosas. Pulsaremos en siguiente. Aquí, que esto es el terror de siempre, de que tengo que configurar nada. Aquí no hay que configurar nada. Aquí lo único que tenemos que cambiar es el puerto local. Vamos a poner, por ejemplo, ese puerto. Aquí hay una cosa que podríamos cambiar, pero que no lo cambiamos porque no vale absolutamente para nada, ya que el contenedor no reconoce este cambio, que es el lenguaje. Podríamos ponerlo en español, pero no nos vale para nada. Porque, como ya os digo, no reconoce ese cambio. Pulsaremos en siguiente y pulsaremos en finalizado. Vale. Si nos vamos aquí al contenedor, ya lo tenemos corriendo. ¿Cómo lo vamos a saber que está corriendo? Pues fácil. Nos vamos a una ventana nueva del navegador y nos vamos a su dirección donde lo hemos creado junto con su puerto. ¿Vale? Y aquí está. Mira, aquí si le damos a la bolita del mundo y lo ponemos en español, lo tenemos aquí. Ya está funcionando. Me voy a Unrate porque no quiero comentar todavía todo lo que podemos hacer. Bueno, ya cuando estemos en Unrate, ¿vale? Pues como siempre, nos iremos a la pestaña de Apps. Dentro de la ventana de búsqueda, pues pondremos exactamente lo mismo que hemos puesto en el Synology. Y aquí nos saldrá este contenedor, que es la misma imagen que tenemos en el otro lado. Nosotros aquí lo que haremos es que le expulsaremos en install y nos pasará a todas estas variables. En principio no tenemos que tocar nada, simplemente la del puerto, que vamos a poner la misma. ¿Por qué? Porque a mí me da igual, porque mi contenedor de Unrate está en una IP y el contenedor de, o sea, mi Unrate tiene una IP y mi Synology tiene otra distinta. Con lo cual no se van a pisar porque ponga el mismo puerto. Mira, aquí simplemente es cambiar ese puerto, porque ya todas estas variables, por mucho que las toquemos, nos pasa exactamente igual que la otra. No vamos directamente a notar ninguna diferencia, porque no va a coger ese cambio, ¿vale? Pulsamos en Apply y aquí, como veis, una vez que ya está instalado, pues ya estará en Done y ya estará disponible. ¿Cómo sabemos que está disponible y arrancado? Pues exactamente igual que hacíamos antes, lo que pasa es que entrando a la IP de Unrate. ¿Vale? Aquí lo tenemos y al igual que hicimos antes, nos vamos, lo ponemos en español y ya está todo en español. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que quiero que veáis? Todas las posibilidades que nos ofrece este contenedor. Tiene una cosa mala, ¿vale? Aunque es mala, pero es corregible, ¿vale? Y es que no tiene login de usuario ni contraseña. Como veis, accedemos y accedemos directamente al servicio. Con lo cual, en un primer uso no podremos ponerle, por ejemplo, un proxy inverso. ¿Por qué? Pues porque si abrimos este contenedor a internet, al no tener login, todo el mundo podría entrar. No nos interesa. Entonces, aquí os dejaré el vídeo enlazado, ¿vale? Al final de este vídeo, en el que os enseño cómo hacerlo con Autelia, ¿vale? Y Autelia no solo le pone un login y una contraseña, sino que encima le pone una contraseña de doble factor. Con lo cual, bueno, con todos estos vídeos anteriores que hemos visto de Engine Process Manager y todo este tipo de cosas, será importante y fácil que lo hagáis, ¿vale? Para mí, sobre todo, ¿qué es lo que más me interesa de este contenedor o de todo? Bueno, como veis, aquí tiene un millón de cosas. O sea, es decir, tiene multiherramientas que permite combinar, rotar, reorganizar, tal. Unir todos PDFs en uno. Dividir PDFs en varios. Rotar PDFs que sabéis que algunas veces nos lo mandan y nos lo mandan mal. Bueno, pues aquí todo, ¿vale? Añadir número de páginas a las páginas del PDF en sí. Ajustar con los contrastes. Bueno, pues esto es una pequeña tontería aquí. Imagen a PDF o PDF a imagen. Con lo cual ya veis que tenemos conversores directamente de, oye, tengo una imagen, la quiero incluir en un PDF, por no mandarla como imagen, o la quiero incluir dentro de un PDF, ¿vale? Y lo puedo poner. Añadir marca de agua, pues, por ejemplo, para que nuestro PDF no se utilice mal. O si es algo que, por ejemplo, un documento profesional, pues, que no sea, digamos, utilizado antes de la versión final, ¿vale? Esto, ya os digo, que pone, si yo le doy aquí directamente, selecciono PDF, le digo cómo quiero que sea una marca de agua, si es un texto o una imagen, le pongo lo que yo quiera que diga esa marca de agua, ¿vale? Y le doy a añadir marca de agua. Automáticamente me va a descargar un PDF que lleva esta marca de agua incluida. Seguimos, añadir contraseña, ¿vale? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aparte no solo permite añadir contraseña, sino que aparte podemos decirle que este PDF no sea imprimible. Lo seleccionamos aquí y podrá abrir PDF, pero no podrá imprimirlo. Con lo cual, oye, hay veces que puede resultar interesante. Otra cosita que me interesa mucho, porque, bueno, pues, bueno, PDF a texto, de Word a PDF, millón de cosas. Firmar. Firmar, en este caso, con firma manuscrita, ¿vale? Si tenemos una firma incluida dentro de cualquier captura de pantalla que hayamos hecho, o nuestra firma con una foto o lo que sea, con el fondo transparente, con este punto podremos firmarlo como si fuera así. Aplicaciones que ya lo tienen, por ejemplo, Vista Previa de Mac, eso ya lo incluye. Pero, bueno, es una cosa que es interesante. Más cositas. Pues, firmar con certificado. Para mí esta es la más interesante. ¿Por qué? Pues, por una sencilla razón. Porque Adobe, en su versión gratuita, ha eliminado la parte de firma con certificado electrónico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sería coger el certificado, ¿vale? Elegimos el certificado. Yo aquí, en este caso, me voy a venir aquí. Yo lo tengo, mi certificado exportado. Lo puedo tener aquí. Y, vale, introduzco la contraseña del certificado. Y, fijaos, mostrar firma. Razón. ¿Qué puedo poner? Pues, por ejemplo, le pongo que estoy conforme. La ubicación, pues, le digo que Sevilla. El nombre mío, pues, le digo, en este caso, ¿vale? Y en el número de página donde quiero que se firme, pues, le daremos a la página 1. Le daremos a firmar PDF. Perdón, porque esto puede ser que me haya equivocado en la contraseña. Sí, efectivamente, me había equivocado en la contraseña. Entonces, al poner, ya, al estarlo aquí, fijaos, yo abro este PDF y aquí me sale como el documento firmado, ¿vale? Esto, pues, la verdad que esto ya no lo hace Adobe Reader, el gratuito, ¿vale? Lo hace la versión Pro porque Adobe ha decidido que esta función había que pasarla por caja. Seguimos. Más cositas. Aparte de eso, pues, mirar, por ejemplo, URL a página web, ¿vale? Esto para mí es un servicio un poquito, oye, que me resulta interesante por una sencilla razón. Porque hay muchas veces que a lo mejor queremos webs, ¿no? O estamos visitando una web o lo que sea y de repente, pues, yo que sé, oye, no quiero verla con datos. Pues, simplemente, aquí le darías, ¿vale? Aquí pones la URL y lo convierte y te lo guardas en un PDF, viendo un poco todo lo que vimos la semana pasada con el tema de Joplin y Obsidian, ¿vale? Ahí podemos tirar tanto el enlace como el PDF. Así que, y ya lo tendríamos sin conexión. Con lo cual, imaginaos, ¿no? Es más interesante. Y, ya os digo, para mí no es importante, en este caso, el contenedor en sí como la función, las funciones que me ofrece. ¿Por qué? Pues, porque al final lo llevo aquí, en un navegador, en una dirección web. Es decir, aquí ahora mismo, pues, bueno, si lo quisiera consultar desde fuera de mi casa, pues, tendrían que entrar a, me tendrían que conectar por VPN a la red de mi casa y, desde ahí, poner la dirección IP y el puerto. Si tenemos Autelia, pues, simplemente es configurarlo a través de Engine Process Manager, ¿vale? No tenemos que hacer nada más. Y, bueno, os digo, sobre todo, a mí me resulta la navaja suiza. Es decir, ¿por qué? Porque antes todo el mundo teníamos fácil. Pero, por ejemplo, el tema de firmar desde el móvil. El tema de firmar desde el móvil es difícil. Es difícil, por no decir, casi imposible. De todas maneras, creo que esta aplicación no firma en sí, no lo hace bien desde un navegador móvil, ¿vale? Es una cosa que habrá que trasladarle al desarrollador o probar porque para mí no está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, pues, bueno. Pero la verdad es que tiene un millón de funciones. Y lo tenéis al alcance de la mano. Lo podéis usar en vuestro trabajo. Lo podéis usar en vuestro nivel particular. Para mí, ya os digo que es súper interesante. Así que, nada, esta semana muy breve. Nos veremos la semana que viene y a ver qué os traigo. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo.